La verdad es la hija del tiempo, no de la autoridad. Francis Bacon. La hija del tiempo es una novela escrita por Josephine Tay. Es el quinto libro en la serie del detective Alan Grant, pero como sucede con la mayoría de novelas de este género, no es necesario haber leído ninguna otra para entenderla. Y porque además, tal y como hacía con Patrick Abuelto, primer libro de la autora que leí, esta novela de Josephine Tay no es exactamente como las otras novelas del género. ¿Qué género? El Houdanit. No creo que tenga que explicar de qué va, porque hay un vídeo entero hablando de él en este canal. Un vídeo que por alguna razón termina hablando del slasher, pero eso es otro tema. La cuestión es que el Houdanit es un subgénero de la novela policíaca, que a su vez se integra en el más amplio género del misterio. Tiene unas características particulares que lo diferencian de otros subgéneros de la novela detectivesca. Cuanto más subgénero de algo, más características propias tiene, ya que debe diferenciarse de los otros géneros. Lo malo de esto es que lo hace más rígido que el género más amplio del que procede. Es difícil innovar, sobre todo por un pequeño detalle. Esas historias de patrones definidas tienen una audiencia propia. Si tú quieres leer un Houdanit, quieres leer un Houdanit, no cualquier otro tipo de libro. Y si se cambian demasiado las convenciones, puede que ese libro se encuadre dentro de otro tipo de subgénero y quien lo lea esperando encontrar una cosa para no hallarla puede sentirse engañada. Si quieres mayonesa, quieres mayonesa, no mostaza, aunque ambas sean salsas. En ese sentido, se parece a la romántica. Bueno, no realmente. Usualmente no leo literatura romántica, pero de ver opiniones de autoras y fans del género he llegado a la conclusión, que de verdad creía que no era controvertida, de que tiene solo dos convenciones. Centrarse en una relación afectiva o amorosa y terminar bien. ¡Ya está! Si no termina bien, puede ser un drama romántico o una tragedia romántica, pero no es literatura romántica. No, Romeo y Julieta no es romántica. No sé lo que la gente ha leído mal del título de la obra, la excelente y lamentable tragedia de Romeo y Julieta. Por lo tanto, el género romántico tiene muchos subgéneros. Histórica, paranormal, con escoceses... Pero quiero centrarme en uno de sus subgéneros en particular. La comedia romántica. Sí, sé que se supone que es un género del medio audiovisual, pero creo que su estructura aparece también en novelas y, de hecho, proviene de una novela específicamente. Esta es mi colina y moriré en ella, ¿vale? Pero no estoy de acuerdo con la Wikipedia. No creo que la comedia romántica sea un subgénero de la comedia, a no ser que la consideremos en su acepción más clásica. Comedia era toda obra que terminaba bien y tragedia toda la que lo hiciera mal. Sino un subgénero de la romántica. Y me flipa que entienda como antecedente directo a Shakespeare con obras como Sueño de una noche de verano, incluso si atendemos a mucho ruido y pocas nueces, porque para mí el antecedente directo y germen del género entero está en las novelas. En una novela en particular. Veamos el esquema de la comedia romántica. Personaje A conoce a personaje B. Sí, normalmente es chica conoce a chico, pero es el siglo XXI y el género es más inclusivo. Total, A conoce a B y por alguna razón hay un obstáculo que hace imposible o improbable una relación entre ellos. Usualmente porque se odian, aunque puede ser cualquier otro obstáculo. Pero imaginémonos que es porque se odian, o al menos A odia a B. Sin embargo, A y B tienen que seguir viéndose y se encuentran continuamente por motivos. Tal vez porque la hermana de A y el mejor amigo de B están intimando. No tienen absoluto que ser esa la razón, aunque con lo que sí nos encontraremos es que A tenga una mejor amiga y B un mejor amigo, o viceversa, a quienes nuestros protagonistas contarán sus penas. Pueden ser familiares en vez de amigos, eso también es verdad. La cuestión es que A y B siguen viéndose y conociéndose más. Para amenizar la función podemos encontrarnos otro personaje que, no sé, le guste a A y se monte una especie de triángulo amoroso disfuncional. Este personaje puede, o no, ser un mal bicho, pero usualmente lo es. También podemos tener una familia bochinchera que avergüenza a A o que B tenga una tía snob muy contraria a la idea de A y B. O todo lo anterior junto. En un momento dado, A y B resolverán sus diferencias y se darán cuenta de que se quieren. Algo que el 90% de los personajes secundarios ya intuían. Pero, oh, drama. El último tramo de la historia, o tercer acto, se abra con un hecho que rompe cualquier posibilidad de una relación entre A y B. Puede que sea por un malentendido, aunque no es necesario. Lo importante es que al final de ese tercer acto, el problema se soluciona y A y B tienen una escena donde por fin se declaran su amor. Y así por fin vivieron felices y comieron perdices. Este es, a grandes rasgos, el esquema de las comedias románticas. ¿Os suena de algo? Sí, claro, de casi todas ellas. Pero más específicamente, ¿os suena de una novela en particular? Por supuesto que sí. Una de las novelas más conocidas y leídas de la historia, con uno de los principios más famosos de la literatura que reza así. Es una verdad universalmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Es orgullo y prejuicio. Todas las comedias románticas son orgullo y prejuicio. Bien porque siguen el esquema, bien porque literalmente son adaptaciones modernas de la novela. Esta es mi teoría y no me apearé del burro. Y este es el momento en el que viene alguien que hizo un trabajo de fin de grado o un doctorado demostrando que me equivoco. Pero hasta entonces, mi teoría es que orgullo y prejuicio es el germen del género. La comedia romántica como tal se supone que es un género del medio audiovisual, en especial en las películas, y el esquema que hemos visto se cristaliza en Sucedió una noche. Que sí, se califica como Scruval Comedy, pero si te fijas en el esquema, A y B se encuentran, mienten sobre su identidad, se odian pero deben seguir juntos, se van enamorando hasta un malentendido en el tercer acto que los separa hasta que vuelven a unirse, es básicamente el de la comedia romántica. Y todas las demás películas copian esto. ¿Hubo otras antes? Sí, pero la que tuvo éxito es esta. Y esa es la cuestión. Tal y como ocurrió con orgullo y prejuicio, lo que tiene éxito se copia. Se trata de emular lo que hizo esta historia única y al hacerlo, se establece el esquema y se convierte en canon. Es un esquema poderoso. Orgullo y prejuicio sigue siendo famosa incluso ahora. Se sigue leyendo, incluso ahora. Y sigue gustando, incluso ahora. Y eso que se publicó hace dos siglos y hay ciertas particularidades de la época que pueden escapárseles a los lectores actuales. Que la madre de las Bennet mande a Jane a la casa del futurible a caballo cuando se prevé lluvia es una salvajada y muestra de la desesperación por casarla. Porque se puede mojar y pillar un resfriado y de un resfriado mal curado te podías morir en esa época. Que no tenían ni espirinas. E incluso cuando todo el mundo puede ver que Darcy es bastante desagradable de primeras, no te das cuenta de lo increíblemente imbécil que es a ojos de esa gente. Porque no baila la primera vez que se presenta ante esa sociedad. Y eso era imperdonable. Alguien de su clase social, de su estatus, estaba obligado a socializar. Sería, no sé, el equivalente actual de invitar a alguien a casa y que se orine en tu salón. A Darcy se le perdona porque es muy, muy rico. Un poco como si Bezos se meara en tu salón. Y aún así, orgullo y prejuicio funciona. Sigue gustando. Y su influencia sigue siendo enorme en la ficción actual. La cuestión es que, como he dicho, este esquema rígido es lo que la gente espera y desea. Y hacerlo bien, de tal forma que sea competente y guste, es muy difícil. Hay mucha competencia y no es fácil destacar. E innovar es también dificilísimo. Y peligroso. Porque si no vas demasiado, igual a la gente no le gusta. Si el cliente pide un helado de vainilla, no le des estrase a tela. Que sí, es posible que le encante al final, pero no es lo que ha pedido. Hay dos películas conocidas por innovar pero manteniendo la esencia del género. Ambas de la misma guionista, Nora Ephron. Una es la más conocida y la que en general más gusta. Cuando Harry encontró a Sally. Harry y Sally son universitarios que comparten un viaje en coche para ahorrar gastos. Harry es novio de una amiga de Sally. Durante el viaje se odian, discuten, pero cuando llegan a destino se separan y siguen con sus vidas. Años más tarde se encuentran en un viaje en avión. Siguen odiándose, pero el viaje termina y se separan. Hasta que años más tarde vuelven a encontrarse. Y de repente ya no se odian y se hacen amigos. De hecho, eso es lo que les separa. Saben que no pueden acostarse juntos porque en el momento en el que lo hagan, su amistad se romperá. Esto es una vuelta de tuerca a la premisa habitual sin llegar a pasarse. Lo que ocurre es que la película sería más rompedora con el final que tenían en mente, pero lo cambiaron porque a la gente, la propia guionista y el director, no le gustaba. Durante el metraje se han intercalado una serie de testimonios de parejas de mayores diciendo cómo se enamoraron. Y la idea era que tras la separación de Harry y Sally, que da comienzo al tercer acto de la película, acabaría con ellos dos dando uno de esos testimonios y diciendo que, años más tarde, se volvieron a encontrar y, ahora sí, iniciaron una relación. Es darle otra vuelta de tuerca al esquema original, pero no funciona porque el espectador necesita ver el momento de la reconciliación. Así que lo que tenemos es el curioso caso de una película donde no existe absolutamente ninguna razón del cambio de actitud de los protagonistas, no ocurre nada, no se descubre ninguna nueva información, pero se reconcilian porque todo el mundo lo quiere y simple y llanamente funciona por fe. Incluso diría que la otra película de Efron, algo para recordar, es más rompedora, sobre todo porque el Meet Cute, que es como se llama al momento en el que los protagonistas se encuentran por primera vez, se produce al final del film. Lo que separa a ambos protagonistas es que no se conocen y, sin embargo, la película funciona porque sigue a rajatabla el esquema salvo por ese pequeño detalle. El esquema es Dios. El esquema es dogma de fe. Y lo mismo ocurre con el Judanit, presentación de los personajes, crimen, investigación y revelación final. ¿Cómo lo innova Josephine Tay? Tomando un caso real. La novela va de Alan Grant, inspector de policía que se encuentra en el hospital porque se ha roto una pierna. Se aburre mucho y los libros que le regalan para leer no le atrae nada. Hasta que un día una amiga suya le da una serie de retratos y uno de ellos le llama la atención porque piensa que es la de un juez, un hombre de bien y cuando lee el nombre se da cuenta de que se trata de Ricardo III, uno de los monarcas ingleses con peor fama de la historia. Conocido por ser intrigante, un traidor y un asesino, hasta tal punto que se le acusa de la muerte de los príncipes de la torre, los hijos de Eduardo IV, hermano de Ricardo, que heredarían el trono, razón por la cual les mató. Salvo que no hay ninguna prueba histórica de ello. Así que Josephine Tay hace algo parecido a Agatha Christie en Cinco Cerditos. El detective intenta desvelar si el condenado por un crimen lo hizo, atendiendo sólo a los testimonios de las personas que estuvieron allí. Sólo que Alan Grant está en una cama de hospital, el crimen se produjo hace 500 años y los testimonios son documentos sueltos de aquí y allá. La mención a Agatha Christie es importante, no sólo por lo obvio, es la autora más conocida del género, sino por la enorme influencia que tuvo. A veces un subgénero no es rígido por el esquema, o no sólo, sino porque un libro o autor se ha hecho más famoso y a base de copiarlo ya nadie imagina otra forma de hacerlo. Es cuando las convenciones o tropos se convierten en clichés. En un hudanit debe desvelarse el culpable al final. Hacerlo mediante una narración de los hechos del detective que ha reunido a los sospechosos es lo cliché. No es que tenga nada de malo, pero puede dar lugar a que a otros autores les cueste cambiar el chip. Y eso sin mencionar que los autores siempre vengan del mismo lugar, con lo cual habría una falta de diversidad evidente en personajes, trama, etc. Y la influencia de un autor y su larga sombra sobre las obras posteriores no se nota tanto como en... la fantasía épica. Tolkien no fue el creador de la fantasía épica, pero sí el que lo convirtió en un género conocido. Más importante aún, lo hizo un género comercial. Es la industria editorial, es el mercado, amigos. Tampoco fue el único escritor de su generación en escribir fantasía. Me da la impresión de que tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la ruptura social que supuso en Europa, los autores británicos se refugieron en la fantasía, en un pasado idealizado o un mundo lleno de magia, y las autoras se dedicaron a escribir sobre crímenes. T.H. White, C.S. Lewis... Pero el más famoso es Tolkien. La cuestión es que la fantasía épica como género que conocemos y queremos se basa en su obra, pero sobre todo en su Señor de los Anillos. Luego al mainstream se añadió la vertiente estadounidense, más pulp. Lo mezclas con Dungeons & Dragons, que también está influenciado por Tolkien, a pesar de lo que diga uno de los creadores, y con lo que terminas es en los 80, con un montón de obras parecidas que se podrían resumir en... Grupo de héroes, entre los que habitualmente habría un mago, un enano, un elfo y puede que un mediano, que se reúnen en una taberna y luchan contra un malo maloso que pudiera ser hechicero o dragón. El anime Record of Lotus War es un buen ejemplo. De todas formas, si queréis una explicación exhaustiva y más rigurosa del desarrollo del género, Joaquín, de esto no es un spoiler, hizo toda una serie de vídeos que están realmente bien y nunca está de menos publicitar, porque el poder del pizarrín lo merece. Ahora no lo parece, porque al final de todo lo publicado queda una mínima parte y lo que queda fue lo mejor y o lo más vendido, y miras lo que ha resistido el paso del tiempo y parece diverso y todo, pero en esa época había mucha obra clónica. Y no ayudaba que en cuanto a obras publicadas España fuera un poco erial, porque tenías Minotauro y Timunmas, que está dentro de Minotauro, y poco más. Porque Gigamesh no formaría editorial de libros hasta 1999, publicando al muchacho que revolucionó el panorama del que estoy hablando. Podríamos decir que Todd Williams, con su Añoranzas y Pesares, escribió una de las últimas grandes obras de esta forma de ver la fantasía épica. Introducía ideas como narradores múltiples, pero seguía el concepto de héroe, huérfano por supuesto, que realiza un viaje y buenos y malos definidos. Al mismo tiempo, sirvió de base para él. Tito George. Lo más curioso es que George R. R. Martin parte de una idea que Tolkien tenía para una secuela del Señor de los Anillos. En un reinado consolidado en el que el rey Aragón ya ha muerto y su historia se ha convertido en leyenda, así como la existencia de los orcos, una nueva oscuridad parece estar creciendo, y parece estar haciéndolo ayudado por las nuevas generaciones que no conocen la historia y son presas de la ambición. Por supuesto, deberíamos pensar que lo que hubiera escrito Tolkien hubiera sido muy diferente a lo que es Canción de Hielo y Fuego. Pero esa es la cuestión. No tanto. Por eso Tolkien descartó la idea y no terminó la obra. Era un thriller pesimista y él no deseaba escribir algo así. La razón por la que la mayoría de copias de Tolkien fallan es porque imitan aspectos meramente superficiales de su obra. Tolkien con el Señor de los Anillos escribe epopeya, escribe mito, copiar las diferentes especies y culturas y tratar de darle un tono realista no funcionará. Así que lo que hizo Martin fue tomar aspectos de la obra de Tolkien o temas de la misma y escribir algo nuevo. El anillo único representa, entre otras cosas, el poder y cómo el poder puede corromper. Martin toma esta idea abstracta y habla de los mecanismos del poder. El concretar cómo funcionan los mecanismos del poder hace que Martin tenga que preocuparse por la economía y la gestión de recursos. Tolkien tiene el embash, algo en lo que la mayoría de imitadores de Tolkien fallaba y falla. Para ello le sirvió mucho basarse en obras como la saga de los Reyes Malditos de Maurice Drogon. En Tolkien hay personajes muy obvios que trabajan para el enemigo. Martin toma esta idea y la lleva al extremo. Para empezar, porque no hay un enemigo, hay muchos bandos y muchos intereses y depende del punto de vista. Y luego está el cliché de los clichés, la armadura de guión. El protagonista no puede morir. Como he dicho, Tolkien escribe su propia saga nórdica, aunque en realidad esto es en el Silmarillion, su propio mito. Y la cuestión es que los poemas épicos y leyendas originales en los que se basa, los protagonistas mueren bastantes veces o viajan a un reino o lugar mágico que podría equivaler a morir. Tolkien mantiene esto último con personajes como Frodo, pero lo cierto es que los protagonistas no mueren en la historia principal, que es la destrucción del anillo. Sin embargo, en la novela de aventuras moderna, y por tal me refiero a partir del siglo XIX, el protagonista tiende a salir victorioso e ileso de la aventura. Así que es normal que en los libros de escritores posteriores el protagonista no muriera, por muy imposible que resultara. Martin, como Tolkien, vuelve a la saga islandesa original y cambia el paradigma haciendo un Alien. Ya sabéis, Alien, el octavo pasajero, o la película, que en realidad no es ciencia ficción sino un slasher en el espacio. En Alien, ¿tú crees que el protagonista es uno? Y resulta que no. Martin hace exactamente lo mismo. Toma los clichés del género. El bueno de la historia es el protagonista, el protagonista nunca muere, hay buenos y malos definidos, los Han Solo de la historia sobreviven, y los destruye mediante el simple mecanismo de que la lógica narrativa se desarrolle sin interrupción. Si has cometido una estupidez que la vida real te mataría, no hay armadura de guión que te proteja de eso. Pero lo que a mí de verdad siempre me ha parecido que diferencia a Tito George de la fantasía mainstream de su época es usar la incertidumbre. Usualmente, si en una historia de fantasía hablan de magia, o de dioses, o de algún mito, suele ser real. En el caso de Canción de Hielo y Fuego, ¿el Señor de la Luz existe de verdad? ¿Las historias del pasado son tal y como nos las contaron? Martin utiliza mucho la subjetividad. La historia depende mucho de quién te la cuente. Martin introdujo la incertidumbre en la fantasía moderna y Josephine Tey hizo lo mismo. En los Judanit siempre está claro todo. Puede que haya pistas falsas, pero al final se sabrán cuáles son las verdaderas que construirán el indiscutible relato de los hechos que revelará el culpable. Josephine Tey analiza unos hechos históricos reales que no están muy claros, porque las fuentes son imperfectas y muchas de ellas tienen un punto de vista muy interesado y al final llega a una conclusión que no se puede asegurar del todo. Y llega a esa conclusión precisamente porque reniega del relato limpio que se ha hecho famoso y que la gente conoce. Lo que Tey añade al género que está escribiendo para darle un aire nuevo es lo mismo que añade Martin al suyo. La historia. La historia como ciencia o disciplina del conocimiento. En realidad, utilizar las herramientas de esta ciencia para escribir un Judanit es una genialidad, porque es emular, más o menos, el trabajo que hacen los historiadores. Creo que los historiadores deberían llamarse detectives de la historia. Tendrían mucho más éxito y sus libros se venderían y todo con ese nombre tan molón. Por mucho que haya gente que cree que sabe de historia porque ha leído tres libros y visto una película, lo cierto es que se necesita estudiar para ser conocedor de verdad. No existe una carrera universitaria para nada. Y eso no supone que un historiador conozca toda la historia, aunque tenga conocimientos básicos superiores de la misma comparada con una persona normal. Sabrá sobre todo del periodo en que se especialice. Lo que se supone que aprende un historiador, lo que posee, que lo separa del común de los mortales, es el conocimiento de las fuentes. ¿A dónde acudir si quiere saber lo que ocurrió en un periodo concreto? Primarias, secundarias, su relación entre ellas, de qué historiografía fiarse, cuáles son las últimas y mayormente aceptadas teorías que se manejan. Y eso es literalmente lo que hace Alan Grant, el detective protagonista de La hija del tiempo. Leer las fuentes que pueden explicarle qué sucedió con los príncipes de la torre y revelar si Ricardo III los mató realmente. Y resulta que las fuentes son un problema, porque ni son tantas ni aclaran tanto por no mencionar que las más famosas están escritas por gente que o bien no estuvo allí o bien era enemiga jurada de Ricardo. Sin embargo, muchos han dado siempre por buena dicha versión, la de que Ricardo III es un infanticida, entre otras cosas, y nadie lo hizo más que William Shakespeare. La noción popular que se tiene de este personaje histórico viene de su afamada obra. Pero esa es la cuestión. Ricardo III es uno de los mayores y más perfectos trabajos de propaganda jamás escritos. A mayor gloria de los Tudor e Isabel I. Porque veréis, Enrique VII, el abuelo de Isabel I, consiguió la corona en una guerra civil que luchó contra Ricardo III. Se levantó en armas contra él. Y para legitimar el trono de los Tudor era bastante necesario probar que había sido un levantamiento, un golpe de estado, legítimo, porque Ricardo era lo peor. Así que ahí se puso William Shakespeare a acusar a Ricardo III de todo. Matar a sus hermanos, hacerse con el poder con artimañas, matar a su esposa e incluso asesinar a niños. Curioso, las razones que daba Enrique Tudor, futuro Enrique VII, al iniciar la guerra contra Ricardo, no le acusó de casi nada de esto. Más curioso aún, no le acusó de matar a los príncipes de la torre, los hijos de Eduardo IV, con el buenísimo argumento que hubiera sido ese para atraer aliados a su causa. Pues no, oye, se le voy a pasar. Lo que sabemos es esto. Eduardo IV, sanísimo hombretón que probablemente se acostó con media Inglaterra, murió repentinamente en 1483, a los 41 años. Un poco joven, pero nadie vio nada raro en ello. Dejaba un primogénito varón, Eduardo V, que en ese momento tenía unos 13 años y para quien se nombró un tutor en la figura de Ricardo III, su tío. Esto no gustó mucho a los Woodville, la familia materna del niño rey. Ricardo III parecía manejar las cosas bien y tuvo éxito en su campaña contra los escoceses, pero los Woodville murmuraban porque es lo que tiene perder privilegios que has disfrutado gracias a que una muchacha de la familia se casara con Eduardo IV. Pero resulta que igual no se había casado con ella. Quiero decir, se casó, pero puede que las nupcias fueran nulas porque Eduardo IV, el pillín, ya estaba casado de antes en secreto, hecho que se había tapado un poquirrinín por intereses. Lo cual convertiría a todos los descendientes de Eduardo IV en ilegítimos. Quedaba Jorge, el hermano de Eduardo IV, pero Jorge igual estaba un poco de capa caída por esa hundillo de sin importancia de intentar virlarle la corona a su hermano Eduardo IV en los últimos coletazos de la Guerra de las Dos Rosas. Y luego ser acusado de traición otra vez, condenado y ejecutado, así que no. Ricardo III podía ser coronado rey, cosa que no gustó a algunos. En 1485, Enrique Tudor, cual impostor de la Among Us, se alzó en armas contra Ricardo y lo venció, siendo coronado como Enrique VII. ¿Y qué pasó con Eduardo V y su hermano Ricardo? Sí, todos se llaman igual. Desaparecieron de la vida pública en 1483 para no ser vistos nunca más. En 1674, durante unas obras en la Torre de Londres, unos trabajadores encontraron dos esqueletos de los que parecían niños. Se decidió que eran los príncipes fallecidos y se les dio un entierro real. Durante siglos, y esa es la teoría que siguió Shakespeare, se acusó a Ricardo III de haberlos asesinado. Pero, os preguntaréis, si los niños fueron declarados ilegítimos, ¿por qué iba a matarlos Ricardo III si ya no constituían un obstáculo? Buena pregunta. ¿Pero quién tendría interés en matarlos y endilgarle el muerto a otro? De nuevo. Buena pregunta. A pesar de que Alan Grant hace exactamente lo que cualquier buen historiador haría, se pasa la mitad del libro insultándolos, aunque no es a los únicos a los que insulta. A él, a Alan Grant, le importaba un comino que Tomás Moro fuese un mártir y una mente privilegiada. Él, Alan Grant, había conocido a mentes privilegiadas con tan poco espíritu crítico que se tragarían historias que habrían sonrojado a un estafador. Había conocido a un gran científico que estaba convencido de que un retazo de Muselina era su tía abuela Sofía porque se lo había dicho una media unanalfabeta de los barrios bajos de Plymouth. Había conocido a un gran experto en la mente humana y su evolución que se había dejado embaucar por un truán irremediable porque juzgaba por sí mismo y no por lo que le contaba la policía. Para él, para Alan Grant, no existía nada menos crítico ni más estúpido que una mente privilegiada. Para él, para Alan Grant, Tomás Moro era un fracaso. Se podía prescindir de él. Y él, Alan Grant, empezaría de cero a la mañana siguiente. Al final, de verdad, no sé si las pullas a los historiadores sobre su falta de imaginación y sentido común es una broma interna o la escritora de verdad lo pensaba. Creo que mitad y mitad, aunque no podía dejar de ver a Grant como esos tuiteros con la imagen y el nombre de un personaje histórico que discuten con historiadores de verdad. Claro que Alan Grant se desinfla un poco cuando descubre que otros historiadores llegaron a su misma conclusión mucho antes. En los Judanits se revela el culpable al final. En esta novela hay una revelación, pero no. Hay una teoría. Una hipótesis. Fundada, pero solo hipótesis. Sobre todo porque en la mejor tradición del género, Josephine Tay hace un poco de trampa. Alan Grant está interesadísimo en encontrar qué dice el Titulus Regius, el documento que nombraba a Ricardo Rey. Pero luego como que se le olvida. Alan Grant no cree que Ricardo acusara a sus hermanos mayores de ser ilegítimos y su madre le siguiera hablando, porque la había insultado grandemente. ¿Y qué madre continúa como si nada tras eso? Es curioso, porque la acusación, aunque velada, de que Eduardo y Jorge son ilegítimos, está escrito en el Titulus Regius. Pero oye, ni mención de él. Tal vez porque socava la teoría de Josephine Tay. Perdón, de Alan Grant. ¿Es la hija del tiempo un Judanit? Sí. ¿Es un Judanit diferente? Sí. La hija del tiempo demuestra que incluso en un subgénero tan inmutable hay espacio para la originalidad. Al final, la enseñanza que sacó de esta novela es la misma que cierto personaje del mismo libro. Sí, otros antes que Alan Grant llegaron a la conclusión de que Ricardo III no tuvo por qué asesinar a los príncipes de la torre, pero no por eso escribir sobre ello carece de valor e importancia. Por mucho que se haya escrito en un género, por mucho que parezca que ya no hay nada que decir o añadir, no por eso un escritor o aspirante escritor debe achantarse. Escribe sobre géneros trillados si te gustan. Añade tu propia voz. ¿Quién sabe? Tal vez seas quien lo innove. Grant dejó de contemplar el techo y miró de soslayo la pila de libros caros y llamativos en los que tanto había insistido la canija. El que estaba encima, con la hermosa imagen de valeta vestida de un rosa imposible, era el relato anual de Lavinia Fitch sobre las vicisitudes de una intachable heroína. En vista de la ilustración del gran puerto que adornaba la cubierta, la Valeria, Ángela, Cecil o Denise de turno debía de ser esposa de un marino. Solo había abierto el libro para leer el amable mensaje que Lavinia había escrito en su interior. El sudor y el surco era Silas Weekly en plan campechano y franco a lo largo de 700 páginas. La situación, a juzgar por el primer párrafo, no había cambiado sustancialmente desde su último libro. La madre tumbada en el piso de arriba con su décimo primer hijo, el padre tumbado en el piso de abajo después del noveno trago, el hijo mayor tumbado a la bartola en el establo, la hija mayor tumbada con su amante en el granero y el resto de la familia pasando desapercibida en la cuadra. La lluvia se filtraba por el techo de paja y el estiércol humeaba en el muladar. Silas jamás se olvidaba del estiércol. No era culpa suya que el vapor fuese el único elemento ascendente de la escena. Si Silas hubiera descubierto un vapor que humeara hacia abajo, lo habría incluido. Bajo los ásperos claroscuros de la sobrecubierta del libro de Silas, se ocultaba una elegante historia de florituras eduartianas y absurdidades barrocas titulada Campanas en sus pies. En dicha obra, Rupert Ruge abordaba el vicio en un tono picarón. Rupert siempre te arrancaba unas francas carcajadas durante las dos primeras páginas. Pero al llegar a la tercera te percatabas de que había aprendido de George Bernard Shaw, esa picara criatura, pero ni qué decir tiene, nada maliciosa, que la manera más sencilla de resultar ingenioso era el facilón y conveniente método de la paradoja. Después te veías venir los chistes con tres frases de antelación. El libro con un fogonazo rojo de pistola sobre un fondo verde oscuro en la portada era lo último de Oscar Oakley. Tipos duros ladeando la boca y hablando en un estadounidense impostado sin el ingenio ni la mordecidad necesarios para rezumar autenticidad. Rubias, barras cromadas y persecuciones trepidantes. Una verdadera bazofia. El caso de la brelatas perdido, de John James Mark, contenía tres errores de procedimiento en las dos primeras páginas. Al menos le había proporcionado a Grant cinco minutos de deleite mientras redactaba una carta imaginaria a su autor. No alcanzaba a recordar cuál era el delgado libro azul situado abajo del montón. Algo serio y estadístico, pensó. Moscas chetze, calorías, conductas sexuales o algo por el estilo. Incluso en esos casos sabías qué ocurriría en la página siguiente. ¿Acaso ya nadie era capaz de variar de registro de cuando en cuando? ¿Es que todos se aferraban a la misma fórmula? Los escritores se limitaban a seguir una pauta, de manera que los lectores ya sabían lo que iba a suceder. Hablaban de un nuevo Silas Weekly o de una nueva Alemania Finch exactamente igual que hablaban de un nuevo ladrillo o un nuevo cepillo de pelo. Jamás decían un nuevo libro de quien fuese. No les interesaba la obra, sino la novedad. Tenía bastante claro cómo sería.